Un gol de vestuario cambió todo al inicio, sabíamos que ahí iban a salir a presionarnos, no tenemos la lectura del partido de saltar un poco toda la línea, sabíamos que ellos en táctica son muy peligrosos, nos hacen después partido raro para nosotros, si por ahí voy y recordando rápido, tenemos una buena circulación, ellos se nos cierran bien, con un gol a favor y después buscaron contraataques, que por ahí lo lograron, que Huerta anda atravesando por un gran momento y hace un gran gol, después ya el partido cambia y luego según tiempo con un hombre menos nos cambia, pero insistimos, son de los partidos raros que si le quiere sacar un provecho, creo que hoy no, hoy no le saco nada provechoso. Trato de, y lo tengo en la cabeza, trato ahorita de explicarte qué es lo que fue, pero creo que mi equipo depende mucho de la pelota, de la movilidad, de intentar siempre jugar entre líneas, por momento lo encontramos, por ahí hay una, si no mal recuerdo, ayúdame tantito, una de Maxi que nadie llegó a empujarla, que hubiera, no sé si empatamos por ahí uno a uno, después a través de un penal empatamos, pero digo, la verdad que no me gusta perder, no hace en esas instancias, pero son creo que de las derrotas que le tenemos que sacar un buen provecho, que todavía quedan seis puntos y seguimos dependiendo de nosotros. Saber reconocer que tenemos que mejorar en estos últimos seis puntos que nos quedan, los dos partidos en casa y después, bueno, creo que asegurando los seis puntos de casa, no perderíamos los cuatro primeros lugares. Hay tiempo suficiente para dos semanas muy largas para preparar bien estos dos partidos contra Juárez primero, después cerrar el torneo contra Necaxa y esperar realmente si somos capaces de sumar esos seis puntos que nos metan entre los cuatro primeros lugares.